el mío, carita fachera facherita ay mi chito ah se cayó el niño mamón pero él está muy ocupado en su palabra que carra para matarlo en serio y los amigos entonces a gamule ¿te parece? de una vez go mis amigos hola hola ¿qué más que han hecho? ¿todo bien? tenemos un video espectacular acabamos de hacer un video muy bonito chicos de así son las madres mexicanas aunque yo podría decir casi que su 100% así son las madres latinoamericanas como que tenemos bastantes cosas en común en ese tema es verdad muy bonito y por eso les traemos la contraparte porque si tenemos mamis tenemos papás mexicanos obviamente, entonces ya tenemos el de mamás que les dejamos ahí para que lo miren ahora traemos la parte de papás mexicanos para verlos, disfrutarlos ahora si siguen con el mal ocurre las mismas ocurrencias estos señores de cada uno de los hogares de nosotros entonces bien antes de iniciar chicos no se les olvide que aquí les dejamos el canal secundario de Anzu Jimmy el canal de la Cercita Sal y Juega y de ayer los videos súper bonitos que hicimos pero los videazos de la semana santa como se celebra en México en especial en Ixtapalapa súper bonito muy chévere nos encantó y también hicimos uno de los niños mexicanos todo un desmadre sí, muy buen video también muy chévere aquí frente al cañón mis amigos y vamos a darle ¿te parece de una vez? si me animas a papás mexicanos quiero ver cómo es típico de papás mexicanos mándale este video a tu papá para que te confirme si él hace todas estas cosas número uno cuando algo se descompone en la casa siempre utilizan esta frase para qué pagarle a alguien si yo puedo hacerlo número dos esta es su manera de ver el fútbol de pie y gritándole a la tele o sea, nunca se sientan número tres no importa la emoción que esté experimentando siempre tienen la misma cara para todo número cuatro para él no hay imposibles en esta vida cabe porque cabe número cinco no importa el mensaje que le envíes si es de cumpleaños o lo que sea siempre te responde nada más con un ok y número seis su cartera siempre está a punto de explotar y es que guardan los tickets de hace diez años está a reventar oiga esa frase de mijo sí que me acuerdo de mi papá mi papá sí para todo era mijo mijo y mija mijitos y mijitas oiga qué bonito sí, es verdad ese que si no cae lo hacemos caber eso entra porque entra es verdad aquí se han visto unos carros con unas decoraciones arriba amarradas que usted dice entra porque ahí va un papá que dijo un camión sí que en el carro lo podemos echar y dentro del carro va el papá y la mamá agarra porque ella le está diciendo sí, yo le dije el que entraba bueno, dámole dale otro frases que todos los papás mexicanos dicen bueno, como todos sabemos este mes es el día del padre así que para festejarlo mándale este video a tu papá para que confirme si él dice alguna de estas frases número uno cuando le vas a pedir permiso de algo siempre te dice pregúntale primero a tu mamá número dos yo a tu edad trabajaba, estudiaba y mantenía una familia número tres para qué pagar por eso si yo puedo hacerlo número cuatro tu única obligación es estudiar número cinco cuando vayan a un hogar nuevo y se llegan a perder siempre dicen no estoy perdido yo conozco un atajo número seis cuando tú vas yo ya fui y vine dos veces y para finalizar ¿a quién le pediste permiso? ¿acá eso ya te manda solo? ay, ¿quién le pediste permiso? esas frases son muy son frases icónicas ¿no? uy, estudié vago esa sí esa sí era uy, esa sí es que es muy muy de frase de papá y mamá no tanto de papá así esa sí es hay que estudiar yo no le pago los propios estudios no tiene más responsabilidades no te estudies ¿para qué le pago? bueno mira, me compré esto con mi dinero pendejo ¿por qué te gastas el dinero en eso? no, pero usé mi dinero no, pero estás usando el dinero que yo te gasto no, no, trabajé trabajé para para poderme comprar esto o sea, no usé el dinero que me diste no importa de todas maneras usaste el dinero que yo te di, cabrón pero yo puedo decidir además si tú me dieras el dinero me lo estás dando yo decido ¿cómo gastarlo? no, pendejo no, no puedes gastar tu dinero en cosas que tú quieres no, no debes qué pecado no gastes la plata innecesariamente no, pero el niño está ahorrando se aprende a ahorrar para comprar sus cosas aquí el papá compañero, no bote la plata en ese tipo de cosas para que papá se lo chinguen no, qué pecado muy buena dale otro sigámonos cuando mamá viaja muy bien ahí se tiene el bebé el bebé alimentándose durmiendo y el crack durmiendo muy bien ¿no te parece bien o no? no, no, porque así él vela por la seguridad de la familia no se nota que está velando energía él vela por la seguridad con la familia como vela a este señor aquí por la seguridad de esta familia así igualito dale sigamos muy buena a ver el papi el bebé el bebé me gusta me gusta porque le está enseñando al niño de pequeño las inseguridades de la vida tiene que estar preparado para que se venga si a usted le pegan pártale su madre así y cuando esté en el piso aproveche porque ahí está pero el niño estaba feliz con el papá el papá que el muñequitipay hermoso mi vida y ahí le está diciendo y cuando esté en el piso está indefenso cáigale encima sigámosle si alguien que tiene un millón te está dando una fracción de lo que tiene pero si alguien que tiene diez pesos te los da te está dando todo lo que tiene todo lo que tiene entonces a veces uno no entiende eso y no lo valora entonces si tu jefe es cuando tú estuviste morro no te pudieron dar aquellas riquezas o lo que a lo mejor uno ahorita puede darles a ellos pero te dieron todo lo que tuvieron o sea ellos se dejaban de comer te daban y a ver que hago el rato se iban a tomar un pantaloncito unos zapatitos y preferían comprártelos a ti preferían comprártelos a ti y cuando llegaban a la escolaridad y todo ese rollo se quedaban nomás nada eso es verdad eso es muy cierto de verdad cuando de verdad los papás hacen todo porque uno tenga todo y es verdad y uno hizo que uno no tenía grandes cantidades de cosas pero era el esfuerzo que ellos con tanto amor le daban a uno exactamente si es verdad eso que es verdad fuerte y el sacrificio que hacen mucho de los papás porque usted en teoría tenga todo lo que necesita eso y que valorarlo negociado la verdad es que si unos duros los papás unos duros sigamos o mames yo te dije trae una chamarra y no me hiciste caso si si el saco la caqueta como siempre se te olvida todo cabrón siempre que te pido que hagas algo la pasas en el teléfono no vas a hacer nada de tu vida si sigues así no pues es que es la verdad hijo es la verdad nada más dije lo de la chamarra ya me estás tirando mierda no pues no haces nada te la pasas en el teléfono estás todo estúpido esta si es mucho la que utilizamos con la mayor porque tiene el celular y entonces está en plena época en la que solamente el celular es mi amor haz algo por tu vida princesa o sea te vas a quedar en eso te la pasas viendo el tiktok o sea y no se pone un saco pero por estar pentejeando con ese celular muy bueno y pasa por eso estoy diciendo porque es que en los momentos nos está pasando con la mayor otros papás soy papá y puedo peinar a mi hija hacer de comer guardar la ropa soy papá y puedo cargar con la pañalera y con mi bendición ay chicas así y puedo cocinar y atender a mis hijos mientras trabajo también amor carita fachera facherita ay mi chico ah se cayó el niño amor se cayó el niño pero él está muy ocupado que garra a matarlo en serio y los amigos mucho desgraciado él no va a frenar una partida de Call of Duty porque se cayó el niño no qué pecado entiéndalo nada para ahí que frenar yo hubiera a un muñequito ahí en un ladito y miro y sabe correndo miro qué pasó qué le pasó si se cayó totalmente pararse ahí qué le mando a carcer mentiras no les pega ni con el pétalo una rosa así de una de las buenísimos ay muy bueno ahora hagámosle me recoges esa madre conmigo no te confundas soy tu papá respétame cabrón yo no soy Pepe ni Toño ni ninguno de tus amigos esos perejitos a mí me respetas porque soy tu papá hay que respetar a los papás pero esa es muy cierta sí claro hay que respetar a los papás es que a veces le contestó algo tan feo se veía como burlando ahí en la carita de mi hija sí uy es que no hay nada más horrible que se le burlen a uno en la cara y era que no les esté al anillo pero bueno mis amigos si les gustó este video de papás mexicanos déjenos en los comentarios recuerden a mi mamá mexicana que está anteriormente y si les quiere ojalá les haya gustado déjenos un like chao chao